La transición energética se tiene que dar sí o sí por una sencilla razón. Los hidrocarburos son energéticos no renovables. El petróleo se va a acabar, el gas se va a acabar, el carbón se va a acabar. Por eso es que la transición energética tiene que ser sí o sí. En el corto plazo, que puede ser un horizonte a 5 o 10 años, ¿vamos a sustituir o vamos a poder sustituir los hidrocarburos con energías renovables? No, absolutamente no. Se está desarrollando, hay muchos problemas científicos todavía sin solución. Por ejemplo, cómo almacenar grandes cantidades de energía eléctrica. Es un problema que no es falta de voluntad. Es que la comunidad científica, a nivel internacional, es todavía un problema que no se ha resuelto. Ahí va avanzando, hay que pensar. Hoy las baterías de ion litio que utilizamos, en realidad tiene 50 años, que inicia el intento por buscar almacenamiento de energía a partir de un evento geopolítico. Eso nos muestra, o sea, hablando de 50 años, que yo veo que la difusión, la consolidación de la tecnología legada a las energías renovables, nos tenemos que ir al mediano plazo. Nos tenemos que ir a un horizonte de 30, 50 años para esperar que haya una consolidación, porque todavía hay problemas muy fuertes. Yo ya no les llamo energías limpias, les llamo renovables, porque no existe ninguna energía limpia, por la sencilla razón de que la construcción de un aerogenerador o de un parque fotovoltaico tiene una gran huella de carbono, tiene un gran consumo de minerales y la industria minera todavía en este 2023 funciona al 100% con base en hidrocarburos. Entonces, para que yo produzca un aerogenerador necesito petróleo, necesito gas, necesito carbón. Universidad Olmeca Raíz de Sabiduría